Raíz quinta de menos 128, como este número es impar, significa que el menos que está dentro puede salir afuera de la raíz, o sea de esta forma, y la raíz quinta quedaría por acá, solamente del número porque el menos ya se salió para la parte de afuera. Ahora, raíz quinta de 128, para hallarlo primero necesitamos descomponer al número que está adentro, o sea al 128, a ver, por acá lo voy a descomponer, para descomponer 128 primero tenemos que ir sacándole la mitad, o sea dividiéndolo entre 2 hasta donde se pueda, a ver, acá termina en par, así que sí, tiene mitad, así que entre 2, 128 entre 2 sale 64, también tiene mitad todavía, entre 2 queda 32. Aún tiene mitad, así que entre 2, 16, otra vez entre 2, 8, otra vez entre 2, 4, entre 2, 2, 2 entre 2, 1, ya quedó como 1, así que ya está descompuesto, entonces, ¿cómo vendría por acá? Allá, allá, como acá dice raíz quinta, vamos colocando acá la raíz quinta, como dice acá 5, tenemos que agrupar de 5 en 5, pero que sean iguales acá, a ver, 5 iguales, hasta acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué número? Encerramos al número 2, ¿cuántas veces? A ver, acá como agrupe de 5 en 5, pues hay 5, 2, ¿verdad? Y ese 5 viene acá como exponente, listo, ahora, otra vez raíz quinta, pero para los que quedaron afuera, los que quedan afuera, se multiplican, o sea 2 por 2, 4. Siempre que el exponente sea igual que el radical, se eliminan, o sea, se eliminan con todo y raíz, entonces, ¿qué es lo que quedó? Dentro de la raíz solamente quedaría entonces el número 2, y acompaña la raíz quinta del número 4, o sea, solamente baja, y listo, ya está. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.